Mi manager cuando empezó a ver que a lo mejor no tenía mucha agilidad porque ya empezó algo grande en el boxeo, pero si iba para adelante, ¿no? Y como lo dice, el chacal es un perro salvaje, entonces va a ser a tu presa, entonces, no, tú eres un pinche chacal, tú vas para adelante y se me quedó desde ahí. Fíjate que ha sido algo muy importante para mí porque pues me ha alejado de, se puede decir que del mal camino, ¿no? Porque pues mucho tiempo estuve, ya sabes, en el alcohol, en el despapalle, en los amigos, entonces esto como que me ha enfocado un poco más a mi familia, mi salud, mi bienestar, entonces la verdad igual le agradezco a un papá que me estuviera, insiste y insiste en que me metiera en el boxeo porque pues, vean, Me ha salvado de mucho la verdad, solamente sé que la pelea pasada pues la ganó, igual fue este, noqueo, entonces, este, cuando él busca la victoria como yo busco recuperarme, pues esto va a ser una buena pelea, ahora sí no me voy a dejar, ¿no? Todo esto que está pasando a través de mi vida es muy importante, ¿no? Ya ser profesional es algo muy, muy, muy especial de mi vida y llegar a ser algo y, no sé, que mi hija me vea y que, ah, mi papá es boxeador, es algo que me motiva más a seguir más para adelante. Hola, soy Armando Valdés, no te pierdas mi pelea ese 27 de octubre contra Mauricio Lara por Vamos Deportes.